Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos un invitado de lujo, de excelencia, desde San Luis, nos acompaña Manuel Vargas, él es quinesiólogo del Hospital de San Luis y es director del Instituto Kinexis. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y es un privilegio poder conversar con ustedes en todo lo que es el abordaje del paciente con COVID persistente y muchas veces también el abordaje del paciente con COVID aguda o COVID positivo en forma clínica aguda. Bueno, también quería mencionar que Manuel es profesor, docente universitario, tanto en la Universidad de Villa Mercedes como en la Universidad Católica de Cuyo, y también estuvo a cargo de vicedirector de la carrera de quinesiología y fisioterapia en la Universidad de Villa Mercedes. También cuenta con múltiples estudios de formación en quinesiología respiratoria. Bienvenido, Manuel, es un gusto tenerte como invitado. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre rehabilitación post-COVID. Bueno, bienvenido, bienvenido, Manuel, y como para adentrarnos un poquito, contanos cuál es el rol del quinesiólogo en la etapa aguda y la etapa crónica del COVID. Bueno, el quinesiólogo en la etapa aguda del diagnóstico de COVID lo que hace en forma determinante dentro del equipo de salud es determinar los diferentes tipos de abordajes clínicos y de estrategias ventilatorias invasivas o no invasivas que le toquen abordar según el contexto clínico del paciente. En cuanto a todo lo que sea agudo, intervenimos en la parte del sostén del sistema cardiorrespiratorio con diferentes herramientas que pueden ser la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva y la oxigenoterapia. También tenemos, por otra parte, el abordaje del sistema neuromuscular a fin de evitar cualquier tipo de secuela determinante en cuanto a la biomecánica funcional y estructural del mecanismo independiente de acción en cuanto a todo lo que sea actividad de la vía diaria básica y global del paciente que nos toque atender. Me gustaría que nos comentaras cuáles son las principales secuelas que puede ocasionar. Las diferentes secuelas que puede ocasionar el COVID, tenemos que hablar de, primero, de lo que entender el concepto de lo que es la desautonomía de una persona, que son las diferentes alteraciones funcionales en cuanto a todo lo que sea propriocepción, en todo lo que sea el sistema neurocognitivo, en todo lo que sea el sistema biomecánico integrado en forma general, que afecten muchas veces a la calidad de vida de nuestro paciente. Esa desautonomía está llevada a cabo por el sistema simpático o la interrelación entre el sistema simpático y parasimpático de cada persona. Es muy fluctuante y desde la quinesioterapia aplicada tenemos diferentes elementos que nos permiten a nosotros como tinesiólogos poder trabajar sobre los 14 subsistemas integrados del ser humano y poder devolverle como objetivo principal a nuestro paciente la calidad de vida, que es lo que generalmente pierden una vez que se transforma en un COVID crónico o en un COVID persistente. Bien, y ya que lo nombraste, comentanos un poco a qué se refiere el término este COVID persistente o long COVID. El COVID persistente son diferentes manifestaciones clínicas que perduran en el tiempo, más allá de que el diagnóstico ya fue determinado en una unidad de tiempo. Quiere decir que tenemos secuelas generales que pueden ser respiratorias, cardiorespiratorias, digestivas, psicológicas, metabólicas, neurondóclinas, dermatológicas, que hacen que el paciente tenga sistematizaciones paroxísticas sin que medie en el medio una entidad clínica o una patología clínica, porque en realidad lo en donde se logra el determinante de COVID persistente son en las diferentes alteraciones funcionales que tiene el paciente y no así en alteraciones orgánicas. Generalmente el long COVID se caracteriza por tener este tipo de secuelas generalizadas en cuanto a la pérdida de calidad de vida, que pueden ser por semanas, pueden ser por meses y últimamente se está dando en casi todo el mundo por años. Tenemos pacientes o consulta de pacientes que llevan más de 18 a 24 meses de COVID persistente. O sea, una de cada cinco personas acarrea síntomas tras cinco semanas de haber estado en periodo agudo. A partir de ese momento, a partir de esa unidad de tiempo, ya se considera que el paciente pasa de un COVID agudo a un COVID persistente. Más allá de la alta clínica y de los requerimientos que la clínica médica determina cuando el paciente terminó su fase aguda o su fase de contagio de COVID. Ahora me gustaría que nos comentaras cuáles son los test que se utilizan para evaluar al paciente post-COVID. Mirá, depende del abordaje clínico de cada paciente. ¿Por qué? Porque generalmente el programa que ideamos nosotros acá en el Hospital de San Luis es personalizado y se aborda en forma integral. Tenemos los diferentes test, por ejemplo, test cardiopulmonares, tenemos diferentes test de calidad de vida, tenemos diferentes test en cuanto a la neurobiomecánica integrada, ¿sí? Lo que podemos hablar, por ejemplo, son los distintos determinantes de funcionalidad que puede llegar a tener nuestros pacientes. A ver, si tenemos que hablar de actividad biomecánica, tenemos que determinar el patrón funcional de la autopercepción, la autonomía de la vida diaria según Bertel, la valoración de la actividad de la vida diaria según el índice de Katz, si hablamos del sistema respiratorio, podemos tener el test de la marcha, el test del SNID, el test del TAN, ABA, ANGO, el SHIT o el STAN. En realidad lo que buscamos es darle mayor funcionalidad al paciente respetando la calidad que tenga el paciente y en sí, si tuvo una patología de origen y qué secuela le quedó clínica y metabólica de alteración como consecuencia de haber tenido la patología del COVID. Los determinantes en sí que van a ayudar al programa más allá de los propios riesgos del paciente que trae aparejado ya, que puede ser una enfermedad crónica no transmisible o una enfermedad adquirida secuelar, es evitar el sobreentrenamiento y determinar una capacidad funcional del paciente. Lo que queremos decir es que el programa nuestro se basa en un programa de actividad física en base aérea, en base funcional fisiológica, es decir, nosotros sacamos la capacidad metabólica del paciente y la adaptamos a una determinada actividad física y a una condición física, más allá de la biotipología o de la patología asociada o la enfermedad crónica no transmisible que pueda tener nuestro paciente. O sea, el programa está adaptado para cada tipo de paciente según la perspectiva clínica que tenga. Bien, y nos podrías contar un poco más sobre este programa que tienen ustedes en el hospital en cuanto a la rehabilitación ya propiamente dicha del COVID? Sí, en realidad es una actividad que está o el programa está prescripto manteniendo digamos el contexto clínico del paciente, es decir, nosotros le pedimos la derivación médica, le pedimos estudios que son un ecocardiograma, una resonancia magnética del cerebro, le pedimos una resonancia o una tomografía de tórax y de acuerdo a eso después a una argometría también para determinar la capacidad funcional y metabólica del sistema cardiopulmonar, después determinamos ventilometrías de base y a partir de eso nos da un contexto clínico para que podamos trabajar con nuestro paciente en forma de crear un área funcional fisiológica. En realidad un área funcional fisiológica está determinada por unos patrones de ejercicios tomados desde equipos multidisciplinarios de los Juegos Olímpicos y lo adaptamos en forma funcional a cada paciente que tenemos. Pero lo más importante es poder determinar la educación del paciente, que el paciente se sienta contenido, se sienta personalizado a través de la rehabilitación, ¿Sí? Y que sea un sistema globalizado y integrativo en cuanto a todo lo que es la persona. Es decir, trabajar por un lado la neuropropropiocepción, trabajar el sistema cardiorespiratorio y neuromuscular, todo en forma asociados. Y explicarle al paciente que muchas veces el COVID tiene una alteración en el engrama del paciente o en el engrama de la persona. El engrama es la representación neurológica de los patrones programados de una actividad muscular de cada persona. Entonces, lo que hacemos es trabajar todos los sistemas integrados a través de puntos motores y a través de la neuropropropiocepción o de la neurocognitividad también. Lo hacemos en forma interdisciplinaria, trabajando con médicos clínicos, con fonoaudiólogos, con con los quinesiólogos que somos nosotros, también con profes de educación física, con nutricionistas y hacemos un mix de integración con diferentes tipos de visiones, pero con el objetivo de que el paciente tenga una optimización en forma rápida, efectiva y que el paciente sienta que puede volver a tener la calidad de vida que tenía antes de sufrir el proceso de enfermedad del virus y que pueda volver a sus actividades en forma completa y sin recaídas. Bien, y el programa ese, ¿tiene un tiempo mínimo de duración en el cual puede permanecer el paciente y un tiempo máximo? En realidad, nosotros a partir de las sextas semanas que el paciente está considerado de alta clínica, empezamos a realizar el abordaje y generalmente nos lleva un tiempo estimado de aproximadamente tres meses, en donde dividimos en tres etapas, una etapa aeróbica, anaeróbica, una etapa, perdón, una etapa totalmente aeróbica, donde sacamos los diferentes patrones, donde trabajamos y tenemos en cuenta siempre la frecuencia de todas las actividades que vamos a realizar con los con los pacientes. A partir de ahí, superada esa etapa del acondicionamiento físico, lo que hacemos es pasar a una etapa aeróbica, anaeróbica, con la cronotropía del paciente evaluada cada tres o cinco sesiones, y una vez que pasamos de la segunda etapa que es aeróbica, anaeróbica, pasamos a la última etapa que va a ser anaeróbica, aeróbica, determinando ya patrones de funcionalidad y readaptando a cada actividad o a cada profesión que tenga nuestro paciente. Si un paciente es un abogado, tratamos de darle tipo, diferentes tipos de actividades que le van a permitir a él poder ejercer de vuelta su profesión, si es un profesor de educación física, si es una persona jubilada, si es una persona que ha tenido actividad física como deportista, también lo hacemos. Ahora, en este momento, estamos trabajando mucho con deportistas de alto rendimiento, no únicamente de acá, sino también de diferentes provincias, a través de la telerehabilitación. Y a través del Comité Internacional de COVID Persistente, estamos trabajando también en España, en Inglaterra y en algunos países como Italia y Francia. Bien, y para que le quede claro a nuestros oyentes, aquellos que han pasado la enfermedad de COVID, ¿cuáles son los síntomas que pueden sentir al tener un COVID persistente? ¿Cómo se pueden dar cuenta que están con un COVID persistente? Generalmente, lo que hay o lo que genera COVID persistente, por lo que se ha estudiado en los últimos papers, es que el COVID tiene una alteración neuroendócrina a través de la microbiota intestinal. Eso hace que el eje neuroendócrino y digestivo cause trastornos a muy largo plazo. Pueden tener cefaleas, niebla mental, trastornos metabólicos hormonales, trastornos metabólicos digestivos, trastornos metabólicos dermatológicos, pero generalmente lo que la mayoría de las personas refiere es astenia, mucho cansancio, no poder soportar, digamos, diferentes actividades en cuanto a la calidad de vida. O lo más común que les suele pasar es que quieran por ejemplo ir al supermercado, hacen una lista de los que van a ir a comprar y se olvidan, por más que lo tengan escrito. O sea, es una pérdida de, no de memoria, pero es una alteración, digamos, neurocognitiva que también eso se entrena, más allá de los trastornos que puedan tener en cuanto a la audición, a la pérdida de equilibrio, a la pérdida de visión, sobre todo en las últimas cepas de COVID que salieron hace, hace un par de semanas, que hacen que persitan el tiempo y el deterioro de la calidad de vida a largo plazo. Me gustaría saber qué tipo de ejercicios son los que, a modo de ejemplo, los que ustedes adaptaron de los Juegos Olímpicos. En realidad, lo que adaptamos son los entrenamientos, ¿sí? Nosotros sacamos el área funcional fisiológica de cada persona, según el contexto clínico que tengan y según alguna enfermedad crónica no transmisible que las personas posean. Sacamos la reserva cronotrópica, sacamos la cantidad de METs que necesitan para realizar sus actividades de la vida diaria y medimos, en cierta forma, el gasto metabólico, la cronotropía y el metabolismo basal. Y en cuanto a eso, vamos adaptando diferentes patrones de ejercicios que empiezan a ser aeróbicos, después se transforman de aeróbicos a anaeróbicos y después de anaeróbicos a aeróbicos. En realidad, como el tratamiento es personalizado y adaptado a cada persona según su contexto clínico, su profesión y su calidad de vida alterada, no podemos determinar que sea, digamos, una receta de cocina que se hace para 10 personas y en un solo grupo. Te vuelvo a repetir, lo que nos diferencia es que cada programa es personalizado, es único para cada persona. No sé si me explique bien. Sí, lo dejaste muy claro. Es muy importante tener en cuenta eso, no en todos los lugares se da de un tratamiento personalizado. Pero, ¿por qué lo hacemos así? Porque las secuelas son múltiples, son diversas y son propias de cada persona, porque el engrama neurológico que tiene cada persona es único e irrepetible, porque vos podés interpretar de una forma que yo te pido un vaso de agua y yo interpreto de otra forma. Convengamos que no todos comemos de la misma, o sea, todos comemos, todos llevamos el alimento a la boca, pero no todos lo procesamos de la misma manera. Entonces, lo que nos distinguió y nos da una capacidad de éxito estadísticamente en el 96,5% es haber logrado un programa que es personalizado, valga la redundancia, para cada paciente y para cada persona. Entonces, nosotros, una de las consignas que tenemos es que tiene que ser simple, que el paciente se sienta contenido, que el paciente se sienta que lo puede lograr más allá de que muchas veces llega con con la ansiedad y con 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 la cabeza diciendo que no va a poder volver a a a realizar su actividad laboral, que no va a volver a poder a realizar las actividades de la vida diaria que cotidianamente las hacía, como irse al parque a a pasear el perro, salir a andar en bicicleta, o sea, tratamos de que la persona también se se eduque ella misma a que puede lograr las diferentes o los diferentes objetivos que pueda proponerse a través de un programa de rehabilitación. La verdad que muy claro lo que nos estás contando y dijiste que el programa también llega a otras provincias y también que están trabajando con otros países. Contanos cómo se pueden contactar con ustedes, las personas que lo quieran hacer, aquellos que estén transitando el COVID persistente. Actualmente tenemos en la unidad nuestra de post-COVID, tenemos personas que se han tomado el trabajo de venirse desde Ushuaia, desde Córdoba, desde Mendoza, mucha gente de capital federal, mucha gente del nordeste del país también, y la telerehabilitación lo logramos a través de algunos médicos de España que nos hacen el enlace como para poder seguir trabajando en otros puntos de los lugares donde se replicó el programa. Lo pueden hacer a través de vía telefónica al 2664-4838-47, a través de la página Kinexis en Facebook, o enviando un mail a dmb73.com, y a través de eso podemos contactarnos y podemos empezar a realizar esta grata tarea que nos lleva a la profesión de kinesiólogos a realizar en el sistema de cada persona que nos necesita. Y nos quisieras compartir tus redes sociales para que también se enteren a que los kinesiólogos que quieran hacer estos cursos, se enteren de la fecha y de las demás novedades que tengas. Sí, mi Instagram es manu-bz, en Facebook me encuentran como manu-bz y como kinexis, y generalmente solemos publicar a través de esas redes, los diferentes cursos o charlas que damos, cuando nos invitan a dar las charlas o cuando precisan que nosotros los asesoremos, le brindemos este plan que lo ideamos pensando en las personas secueladas de COVID. Este programa nació en agosto del 2020, y ya llevamos casi dos años realizando rehabilitación en forma integral a todas las personas que lo soliciten y asesorando a las diferentes provincias y a los diferentes equipos médicos que nos contactan para primero contar la experiencia, mostrar que desde la kinesiología se puede devolver la calidad de vida en forma económica, en forma determinante, porque muchas veces los costos en salud son elevados, pero la persona se puede sentir tranquila que con cualquier elemento que sirva para realizar una actividad física guiada, lo puede realizar sin una inversión tan grande en cuanto al tema económico. Gracias Manuel por ser partícipe de este ciclo de entrevistas de Mega Salud. Ya saben todos, no se olviden de comenzar a seguir a Kinexis en todas las redes sociales. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a disposición para las veces que sean necesarias y que ustedes me requieran, cuenten conmigo. Muchísimas gracias Manuel, la verdad que un placer escucharte, era un tema que no habíamos tocado ni el año pasado ni este, así que es un tema muy sensible con la pandemia, así que muchas gracias por brindarnos tu experiencia, saludos y muchas gracias y siempre recuerden, Mega cuida tu salud.